Hoy estoy más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300 mil desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. ¡Gracias!